¡Suscríbete al canal! Que más que no se detenga, que más que no se detenga. Como es sube, como es sube, acercaré contigo, además de que tú no sois mami. Como es sube, como es sube, acercaré contigo, además de que tú no sois mami. Que más que no se detenga, que más que no se detenga. Como es sube, como es sube, acercaré contigo, además de que tú no sois mami. Como es sube, como es sube, acercaré contigo, además de que tú no sois mami.